Bueno, vamos a medir, seguimos en 35 metros, yo mido de forma cutre como siempre, ahí lo vemos, 35 metros, vamos a disparar con JSB, pero es de la lata de cometa, por las pruebas que yo he podido hacer, este cañón tiene un poquito más de constancia, utilizando este baling que el propio de JSB Heavy de la lata JSB, no sé si será por el recubrimiento, o que es como más exitoso, pero es como más regular, es como un poquito más regular, los dos van bien, el que mejor le va a este cañón es el Barracuda, es el más constante, y a estos dos no les va mal, pero es verdad que los grupos se abren un poquito más. Así que vamos a pegar 5 tiros también. La verdad que esta carabina es una maravilla. 3, a veces no engancha la palanca, como veis, porque tengo el gatillo tan 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 suave, que no engancha, entonces tengo que apretar un poquito el tornillo este, con la mano, para que pueda, me permita, porque me gusta tener el gatillo suave. A veces es suave de más, pero bueno, como estoy aquí solo, la verdad que no hay ningún peligro si se escapa algún tiro, que muchas veces se me ha escapado cuando cierro, quito el seguro, y cuando coloco, aquí, si coloco un poquito más fuerte de lo normal, pum, sale el tiro. Pero bueno, lo único que puede pasar hoy es que le pegue a la cámara, de vídeo, de aquella que está grabando, que ahí sí tendría un problema, con mi mujer. Oye, pues este grupo ha salido muy bien. Es el primero que hago con este cometa, y ha salido mejor que el Barracuda, de hecho. pero no es lo normal, es decir, este cometa, yo lo noto que es mucho más, más constante en mi cañón, siempre hablo de mi cañón. Pues fijaros que grupazo. Lo cubre entero, entero lo cubre, uy, se me cayó, un segundito, que no quiero cortar. Lo cubre entero, como podéis ver, entero. Así que nada. Bueno, pues nada, vamos a hacer algún grupo con algún otro balín, a ver que sale. Gracias. 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 Gracias.